Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Alejandra Bueno, amigos, hoy tengo demasiadas ganas de hablar Ya he grabado como dos videos, yo no sé si los voy a subir o no Pero igual quiero grabar más El caso es que hice una dinámica en mi Instagram De eso que está de moda en TikTok Que es un 10, pero... es un 5, pero... bueno Entonces les dije a ustedes que me pusieran diferentes cosas Y quiero reaccionar a las cosas que me pusieron Algunos, la verdad, ya les respondí Pero de esos les voy a poner qué fue lo que yo respondí Y si a ustedes les parece, si no Es como si estuviéramos acá con amigas, ¿verdad? Yo no tengo amigas en Europa Entonces quiero subir más videos a YouTube Y interactuar más con ustedes Pero bueno, entonces la primera cosa Yo soy un poquito exigente, la verdad Con las personas que salgo o lo que sea Entonces soy exigente o tóxica Yo no sé qué soy Pero ustedes me lo van a confirmar con esto Bueno, entonces Una amiga me pone Es un 10, pero no me ha pedido matrimonio Bueno, una amiga no Una amigas Que distingo Es un 10, pero no te ha pedido matrimonio Amiga Yo creo que esa relación ya lleva demasiado tiempo Entonces Uf, es un 10, pero si no pide matrimonio Después de tantos años Yo creo que vas a ser la novia eterna Entonces No, es un 6 Un 6, la verdad Bueno, ya cada uno que dice si quiere casarse o no quiere casarse Pero al parecer ella sí se quiere casar Entonces uno, queriéndose casar y ser la novia eterna Pues no Entonces el man Es un 6 para mí Ok, es un 10 Pero es muy soso Uf, no Entonces es un 2 La verdad No hay nada peor Yo entiendo soso como aburrido Como que Ay no, este man Qué perida Qué fastidio Mucho pato Entonces Pues no Puede ser un 10 Pero Para mí es un 2 Porque nada peor que uno salir con un man Puede ser muy lindo Pero Si es como que todo aburrido Uno es como que Ya me quiero ir Me quiero ir Vine a comer gratis Y me voy Es broma esto Ok El siguiente Es un 7 Pero es cariñoso Te cocina Y te lleva De restaurantes Y a viajes Es un 10 Pero Conozco Al susodicho Lo conozco bastante bien Y sí es un 10 Pero Como Se pierde Cuando sale Es un 7 No deja de ser un 7 Ya respondí por Por Instagram Para mí es un man Que se pierda Cuando sale Un 7 Y eso siendo buena gente Porque Uf Podría bajarle bastante más Pero Macta llega Macta llega Macta llega Que acá está el tuyo Con una loba Entonces no Es un 7 Ok Es un 10 Pero está en España Sin mí Uf Las relaciones a distancia Son complicadas Depende Depende Si es detallista La distancia Si hacen planes De citas Así como Online Y todo eso Es un 8 Pero si no Es como un 5 La verdad Baja Bastante Porque Si hay posibilidad De que se vean rápido Ok Y si tienen Una fecha De que se vean Ok Pero si es como Súper incierto No Lo peor Aunque A España Si pueden viajar De turistas Pues Si fuera Estados Unidos La cosa Estaría perdida Pero bueno Vamos a ponerle Un 8 Digamos que Pensamos Que el susodicho Es como buena gente Porque la verdad No sé quién es Ok Es un 3 Pero siempre me trae flores Y me recoge Cuando vamos a salir Entonces Ese hombre No es un 3 Es un 6 Vamos a ponerle un 6 Porque Pues Flores Y eso Está bastante Lindo La verdad O sea Es muy tierno Que Te recojan Y es lo mínimo Que pueden hacer Porque Yo les digo Yo no salgo Con alguien Que no Venga y me recoja A mi casa Y me traiga Sana y salva Si no Mejor salgo Con una amiga Y me veo en el lugar Pagamos a medias Y ya Pero que yo vaya a salir Con alguien Que supuestamente Me está coqueteando Y que yo vaya a tener Que llegar No Eso Así viva A una cuadra De mi casa No Que venga por mí Si no Pues nada Entonces el man Dijimos que es un 6 Y el detalle De las flores Está bastante bien Dice por acá Es un 10 Pero es tacaño Los tacaños No Y luego Responde a A esa historia Una chica Que dice Hombre tacaño Lo regala Así que Si ella lo dice No se regala Nada No O sea Imagínense Uno salir con un man A comer de una empanada Y que a uno Le toque invitar Una empanada No O sea Una cosa Es que el man Pase por una situación Económica y fide Y bueno Uno lo ayude Lo apoye Normal Pero Que sea tacaño Que tenga Y no quiera gastar en ti No Con un tacaño Yo nunca tendría Una relación Ni nada Porque Imagínate que te espera a ti Toda la vida Yo sé que uno es una mujer fuerte Independiente Que trabaja Que Pero Pues Si yo voy a tener una pareja Quiero a alguien que me sume Que tenga las mismas posibilidades Que yo Que se esfuerce por tenerlas Que Yo sea la luz de sus ojos Entonces yo personalmente No estaría con alguien Que sea tacaño Porque si es tacaño Para mí Imagínense Donde uno llegue a tener un hijo Con él Y sea responsabilidad De los dos ¿Qué puede esperar uno? Ay no No Para mí el man es un No es que es un cero ¿Cuál dos? Es un cero Un hombre tacaño Para mí es un cero Literal Bueno Este Es un diez En físico Pero mantiene Bajo porcentaje de grasa Y no come cosas ricas A este ya respondí A ver Déjenme ver Qué fue lo que respondí Le puse Mor tiene dos opciones O deja el man O se convierte usted también en fit Y a él le agarra el mor Al pollito Y a las ensaladitas Y luego le respondo con este meme Con el de ¿Y qué? Una rica hamburguesa Tú El man Como Marica ¿Qué? O sea Y lo peor es que Creo que Ella tampoco puede comer cosas ricas Porque es como que Él es Modo Modo fit Como Ay no En serio te vas a comer eso Nada más tóxico Que un comentario Como en serio te vas a comer eso Todas las calorías que tiene Ay no Yo no podía tampoco salir con un man así Muy lindo y todo Pero si él quiere comer saludable y todo Está bien Pero que me dijera a mí Como Ay no No te puedes comer No No Para mí Está bloqueado Porque a mí me encanta salir a comer cosas del diablo La verdad Se nota Pero No me importa Entonces el man para mí es un Ay no sé Bueno a mí es un 4 Pero yo No saldría con él La verdad O sea es que ¿Qué va a hacer uno Con un man Que no come nada bueno? El único plato sería él Porque el resto Nada que ver Ok Es un 9 Pero siempre pone cacho Amigas Sal de ahí Es un 0 Los hombres que ponen cacho No valen la pena para nada Es un 10 Pero es mi jefe Complicado Y más depende De quién sea el jefe Pero meterse con un jefe Es joderse el trabajo Porque imagínate Tú después Peleando con el jefe Te echan del trabajo Terminas una relación Quedas entusado por dos partes Esta como que no es una buena opción Si te gusta mucho Cámbiate de trabajo O que él se cambie el trabajo Bueno tú Porque si es tu jefe Tiene un cargo más alto Entonces tú cámbiate de trabajo Y pues Intenten algo Si no Nada Pero entonces Es un De 10 Pasa a ser un 4 Estoy obsesionada con el 4 Bueno depende Si tú te cambias de trabajo Entonces sigues siendo el 10 Pero si no te cambias Es un 4 No te fijes ahí Ok Es un 10 Pero es loco Fuerte Fuerte Pero un loco ¿Qué? ¿Un loco psicópata? ¿Celoso? ¿Un loco? ¿Cómo? No sé Pero si es loco Complicado Complicado De aquella vez loco Pero vamos a poner Que loco es celoso Celoso extremo Y si es celoso extremo Uf No Imagínate luego Aplicándote la ley Del hielo Apuesto que es manipulador No Eso es un 0 Amiga Esto también salí ahí No Bueno y creo que ya Estos fueron Algunos Ay son las 11 11 me encanta 11 11 piden un 10 A ver Les muestro 11 11 Es real No fake Bueno pues nada Eso fue mi reaccionando A Es un 10 Pero Díganme si ustedes Opinan lo mismo que yo Si estoy hablando mucho Si estoy loca Estoy toda revolucionada Porque estoy hablando Muy rápido Pero bueno Besos Y tengo gafas Porque tengo unas ojeras De aquí a China Y pues ajá Besos Linda noche Bye